Chambiando miren, voy a echar este guacalito de masa, aquí ya tenemos el primero de tortillas que salió y aquí tenemos lleno el comalito miren, comalito de barro, tortillas deliciosas en comal de barro ya tenía años de echar tortillas en comal de barro yo y pues por aquí estamos haciendo las tortillitas miren a tres por la cora desde la barra de Santiago miren miren que delicia ahí estamos con las tortillitas, pues aquí la ancianita que está aquí encargada del rancho donde yo estoy ella tiene su ventecita de tortillas y pues ahora ya salió a hacer un mandado y yo le dije de que yo me iba a ayudar a hacer sus tortillitas para que ella no deje de ganar sus centavitos en su negocio y pues por aquí estamos haciendo la lucha todavía no nos acordamos, todavía podemos hacer tortillas en comalito de barro bueno hasta aquí les voy a dejar este video, bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.